¿En qué potrero lejano se prolongará su marcha? ¿Bajo dureza de escarcha o treborar de verano? ¿Tras qué ternero orejano o rastro de yeguarizo? ¿En el pangaré mestizo o en malacara lunanco? ¿Cuántos años participó la fileteada de Prado? ¿Se acuerda? Yo en el Prado lo desmonté 4 o 5 años Pero después yo me escupé y me hice tropilla Estaba con la situación con la que yo ya había visto ¿Para qué hacerlo galopear? ¿Para qué apurar el paisaje? Que era mirarlo tranquear Al oscuro que le cuento Quien lo pudiera montar La llaman la galponera Y es mi longa de fogón Que lo mismo vive a montes Si le niegan el galpón Norteño en el norte, norteño en el sur Pa' mí el algarrobo es igual que el hombú ¿Por qué no engraso los ejes? Me llaman abandonar ¿Por qué no engraso los ejes? Me llaman abandonar Ay, si eche mano al facón Como un criollo de mi raza Me puse como una brasa Pero al rato me calmé Y Ana el surque y regrese Al trotecito a las casas ¿Qué gana me da la garota? Sí, yo también Gente que está filmando Eso serva a Juan José Sin derecho y sin revés Ahí accionó el campanero Pa' viajar al mundo entero Por la zona de internet